El Solbasa Valencia dispone de habitaciones amplias con aire acondicionado, televisión y conexión wifi gratuita. Se encuentra entre el casco histórico de Valencia y las playas, a 15 minutos a pie de la ciudad de las artes y las ciencias. El Solbasa Valencia está ubicado en un edificio histórico restaurado y rodeado de jardines. También cuenta con un patio central encantador. Todas las habitaciones presentan una decoración sencilla y moderna y cuentan con suelo elegante de madera, minibar, caja fuerte y baño amplio con secador de pelo. El Solbasa Valencia está a menos de 30 minutos a pie de la Catedral de Valencia y de la playa de la Malvarrosa. La estación de metro de Ayora se encuentra a 500 metros y hay una parada de autobús justo al salir del hotel. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com